gente no me lo puedo creer hoy fue un evento brutal lo que se acuerdan sacó más de lo que todos esperábamos para empezar el que hablamos ayer en stream para los que no van a mi stream gente en la descripción está el link de mi Twitch para que vayan gente y hablamos muchas cosas ahí hablé y hablamos en el chat de este jugador que iba a salir que ya se había filtrado gente y ahí lo mencioné este Mendy 93 en objetivos gente está brutal la verdad esta carta el problema gente el problema es que es espectacularmente difícil de sacar yo como mencioné en el directo me voy a quedar con el Mendy footmas o sea yo he dicho eso que se sacan a un Mendy yo lo había mencionado iba a sacar un Mendy por niveles como lo es ahorita o sea si iba a ganar primero el footmas lo iba a ir mejorando hasta tener el de 93 yo seguramente me quede ganar más con el Mendy footmas que es ganar cinco partidos de Rivals lo demás es muy difícil gente este pues tal vez hasta el 87 es medio fácil tienes que anotar en tres partidos distintos de Rivals con Mendy pero lo demás gente vean estos retos o sea hay unos que son muy difíciles gente hay uno de diez partidos así este con Mendy destacado de verano 89 en 10 victorias distintas de Rivals o sea son cosas súper difíciles gente la mayoría y se ve que es súper tardado hacerlo súper tardado gente y a mí me da una pereza hacerlos estos desafíos pero gente la verdad es una carta brutal sobre todo este Mendy el de 93 el final le suben a cinco de skills gente cinco de skills un lateral con cinco de pie malo brutal la carta brutal ya sea de medio centro de lateral de lo que sea que lo pongan esta carta va a ser brutal gente te recomiendo que la hagan sí es muy difícil de hacer por eso yo no voy a hacer aparte porque yo tengo a Davis gente Davis es muy buen lateral el mejor del juego hasta que salió este Mendy y por eso no me lo voy a hacer luego sacaron en packs todo lo mejor que ha salido a lo largo del juego un lote de prácticamente salió lo mejor es creo que en el maje heliner messi metamorfo y de brome y if de 94 al final del vídeo vamos a abrir un pack de 50 mil para ver qué sale en dombele salió este dombele gente que es brutal me sorprendió lo mejor que sacó este dombele hoy este dombele gente 135 mil en xbox 139 mil en play 4 skills 3dp débil medio medio ahí puede ser su parte floja que no tiene alto en alto pero medio y medio está bien porque también puede funcionar como box to box y lo saben mover bien y es para mí el mejor box to box por estar de que ha salido en mucho tiempo gente porque de la premier sobre todo ritmo brutal sabes le falta sprint pero si es un muy buen ritmo tiro perfecto para hacer medio centro o sea tiene un tiro yo sé que es de 5 de remate pero si es un muy buen tiro que era mi gente porque esa fuerza de tiro para un medio centro es muy buena pase pues 99 de pase corto 95 pase largo y lo que más me gusta esta carta gente los que la han usado van a saber esto regate esta es una carta que en game se siente súper ágil gente imagínense 98 de regate y vean 93 de agilidad 96 de balance 94 de reacciones va a ser agilísima que este año las cartas ágiles son lo mejor luego defensa bien ahí más o menos pues tampoco le ponen sin poder más defensa y físico brutal excepto el salto o sea cartaza bestial yo le pondría sombra para subirle tanto la defensa si le vas a usar para con un mc que no es tan defensivo y si no un cazador para subir el tiro se le vas a usar un poco más arriba luego que tenemos por esta comparable con esta carta pogba que a mí me parece incluso peor este pogba es más lentorro tiene mejor pero defiende peor no me gusta más el nombre que ponga a pesar de que este pogba tiene 55 pero este poco vale como 800 que agente o sea y este vale 140 mil luego está esta cual que yo lo tengo es muy buena carta gente pero la verdad que es el nombre a pesar de que estas similares de regate me parece que va a ser más brutal regateando porque ya he probado el nombre normal y el nombre normal me pareció un poquito más ágil que este acuart o tal vez un poco menos ágil pero muy poca la diferencia porque no sé que tiene el nombre tal vez por su físico que es muy ágil gente imagino que este va a ser brutalmente más ágil así que yo me quedaría con el nombre también este cual es barato creo que como 200k y renato que vale 400 mil monedas y la verdad me quedaría con el nombre la verdad porque este renato tiene mejores estados en algunas cosas pero yo lo he probado en game y no rinde tan exageradamente bien como parece o sea si rinde muy bien no se confunden pero no es lo que parece para mí y aparte este domenio me parece que por el precio gente está regalado gente yo sí lo recomiendo este domenio es de las pocas cartas pues yo sí que sí recomiendo gente y pues bueno gente vamos a ver la solución bueno gente aquí estamos con lo que viene siendo la solución vamos allá son dos plantillas gente primero que nada spurs y francia los packs son regulares tienen no malos esta primera plantilla vale 77 mil monedas en ambas consolas prácticamente el mismo precio y aquí se pueden cambiar a este unana por cualquier medio 85 que ustedes tengan en el club aquí pueden colocar de delantero centro cualquier medio 88 que ustedes tengan en el club y aquí cualquier medio 87 de los spurs o más o sea aquí si tuvieron un cane podrían poner un harry cane o algo así y ya luego bajan la media de los jugadores de acá de uno de estos compraron uno de los menos media pero es prácticamente estos tres los que no llevan química y pueden sustituirlos por lo que tengan en el club que sustituyendo estos tres créeme que les queda muy barato porque orana vale 7 mil en xbox 9 mil en play y un mil son 27 mil en xbox 29 mil en play y este borja vale 13 mil en ambas consolas o sea con estos tres ya son cerca de 50 mil monedas gente lo que baja los que haría con 20 mil todo esto hardeck en portería 3 mil en xbox 2.800 en play verner de central vender 2 mil monedas en xbox 1.400 en play ginter 3.900 en xbox 2.700 en play es chul 7.000 en xbox 6.500 en play bastante caro este chul la verdad campel 3.700 en xbox 2.900 en play carles aránguiz vale 2.900 en ambas consolas dilani 5.300 en xbox 5.000 en play y guerrero 2.600 en xbox y 2.000 en play borja ya lo había mencionado 13 mil en ambas consolas human son 27 mil en xbox 29 mil 500 en play y orana 7 mil en xbox 9 mil en play vamos a la siguiente plantilla gente esta plantilla la verdad es hasta cierto punto barata esta segunda también es más barata de hecho vale 60 mil monedas en ambas consolas gente esta segunda plantilla o sea está bastante barato este sbc en general aquí incluso puede cambiar este rojas de media 90 por cualquier otra carta de media 90 más vale 17 mil en xbox y 24 mil en play y este rojas así que le saldría aún más barato el sbc gente por unas 40 mil este esta plantilla pues rufier en portería 7.500 en xbox 5.500 en play dipa y banda derecha 7.000 en xbox 6.000 en play coscienly 2.600 en xbox 2.000 en play impembe 8.800 en xbox 7.200 en play medio centro defensivo david soria 1.500 en xbox 1.200 en play iniesta 3.000 en xbox 3.300 en play tuso banda derecha tuso 2.700 en xbox 2.200 en play pablo zarabia 3.500 en xbox 3.400 en play hoy arzabal gente de banda izquierda hoy arzabal 2.900 en xbox 3.000 en play y orja 2.700 en xbox y 3.700 en play y con esto completamos el sbc gente así que vamos a abrir sobre gente para despedir este video pero decirles que dejen su like gente también en la descripción está mi twitter gente para que me sigan y mi twitch para que vayan a seguirme ahí hablamos de este mendy que si salió hoy y varias cosas ahí hablamos siempre y pues vamos a... estos packs los voy a guardar para recompensas pero vamos a abrir uno de 50.000 también hay gente decir que hoy si entras al juego te están dando un pack dependiendo de lo que hayas entrado la vez que hayan centrado el juego a mi me dieron un ultimate lo vamos a abrir en recompensas y vamos a abrir un sobre de 50.000 es transferible todo lo que salga lo podemos vender gente así que vamos a ver si nos toca algo es para despedir el video simplemente camina de momento yo creo que ya todos los sobres van a ser tochísimos obviamente es tocho es de las libertadores ¿no? el apache no moche bueno moche no creo que sea muy caro pero están volviendo a salir todas estas cartas así que interesante es por lo menos es un caminante obviamente ya casi todos los sobres gente que ahora van a caminar va a ser brutal va a ser una locura y ya lo demás es castaña pura pero pues un caminante ¿no? y pues bueno gente hasta aquí está el video dejen su like, comenten, suscribanse y hasta el próximo video y